desde Bogotá, Colombia, y PUC, Voz a la Cabaña, transmite BC Radio, la emisora que traspasa fronteras. Esto puede esperar algo más grande de su Dios, ¿verdad? Amén. A esa iglesia es a la que yo le quiero predicar en esta noche. Presento nuevamente mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo y quisiera ver la mano levantada de los hermanos que no estuvieron el martes. Amén. Les damos una cordial bienvenida en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, qué bueno que hoy su pastor está cumpliendo años, hoy es el día que verdaderamente está cumpliendo años su pastor y yo quisiera que oráramos por él. Amén. Lo celebraron el domingo, ¿verdad? Pero pues hoy el Señor nos permite tener todavía vida y misericordia y cuántos felicitamos al pastor en su cumpleaños esta noche. Amén. Yo lo invito, hermano, a que esté en pie y vamos a orar por él. Vamos a orar por su pastor. No sé si hay algún hermano que quiera venir y con su oración también apoyar a su pastor. Pero hoy le vamos a dar gracias al Señor. Yo estoy muy agradecido con el Señor por mi padre porque ha sido para mí un ejemplo y me siento de alguna forma honrado y retado por él para hacer las cosas bien para el Señor. Amén. Yo le invito, hermano, a que usted levante su mano y dele gracias al Señor por el ministro que el Señor ha puesto en este lugar. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la vida que le has regalado a mi padre, Señor. Gracias por estos años que tú nos has permitido, Señor, aprender de él, ver de él, Señor, tantas cosas. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, mi Cristo amado, por la familia. Gracias, Señor, por esta iglesia. Hoy, Señor, hay palabras de gratitud, mi buen Dios, porque nos has compartido palabra a través de él, porque nos has enseñado muchas cosas a través de él, mi Cristo bendito. Y así como lo has bendecido hasta el día de hoy, te pedimos, mi Cristo amado, que tú le continúes bendiciendo de aquí en adelante, Señor, los días que tú nos permitas, Señor, disfrutar también de su compañía. En tus manos, Señor, está y agradecemos, mi buen Dios, que tú hayas tenido para esta iglesia un pastor y habrá un rebaño y habrá un pastor. Dice tu palabra y daré pastores según mi corazón. Así que aquí hay un hombre que es enviado por ti, Señor, y agradecemos, mi Cristo bendito, porque podemos estar por tu gracia y tu misericordia en esta iglesia, Señor, y sentirnos pastoreados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos. Génesis capítulo 32, el verso 22 en adelante. ¿Alguien recuerda el tema del día martes? ¿Cómo era? Levántate de tu noche. Amén. Allí el Señor nos habló y vamos a leer otra vez la porción bíblica de la que hemos venido estudiando y de la que el Señor nos ha regalado una porción para desarrollar en toda esta semana, porque hoy el tema es Pasa el arroyo. Amén. Amén. Vamos a leer entonces. Usted va a prestar atención a la lectura de la palabra del Señor en esta noche y va a estar muy atento. Vea que hay un texto, hermano, que me gustó mucho una vez que lo estudié y lo leí. Dice la Biblia que en una ocasión todo el pueblo recordó que era importante tener siempre en medio de la palabra del Señor, los mandamientos, porque la Biblia cuenta que se levantó una generación que no conoció el nombre del Señor. Pero en una ocasión todo el pueblo se quedó así como ustedes están todo un día, todo un día en la mañana lloraron por la falta de palabra, pero después el sacerdote, el hombre de Dios se paró en un lugar como una plataforma de madera, la Biblia cuenta, para que todos lo pudieran ver y la Biblia dice que todos prestaban atención fielmente a la lectura de la palabra y decía que ponían toda su atención para entender lo que se estaba leyendo. Así que, hermano, de todo corazón yo le quiero decir que yo no vengo a decirle nada a usted. Yo no tengo nada de mi parte que decirle, sino pues que deseo que el Señor lo bendiga y bueno, tantas cosas. Pero aquí hay uno que habla y él es el que le va a hablar a usted. Así que, hermano, yo le invito a que usted esté atento al mensaje que el Señor le mandó a decir a través de este su siervo. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. De allí, de esta primera porción, tomamos el título para el mensaje del martes que dice Y se levantó aquella noche y el tema era entonces, levántate de tu noche. Dice luego la palabra del Señor, los tomó pues e hizo pasar el arroyo. Y aquí, ¿cómo se llama el lema en esta noche? Pasa el arroyo. Entonces, de eso es que vamos a hablar en esta noche, en ese contexto. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hoy vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y yo le invito a que tome asiento, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. El martes el Señor nos hablaba acerca de esas cosas que cada uno de nosotros tenemos que no nos permiten recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y el Señor nos hizo caer en cuenta que aún en ocasiones estando en casa no disfrutamos de todas las bendiciones que el Señor tiene aquí en esta casa. Hablamos del hermano del hijo pródigo que cuando él volvió fue y le hizo el reclamo a su papá. Papá, pero yo estando aquí todo el tiempo en casa no me has dado ni un cabrito para que yo celebre con mis amigos. Él estando en casa no disfrutaba de los beneficios de estar en casa. Hablamos de la moneda que se perdió en la casa y recordamos un poco de la historia de Jacob cuando él venía en este contexto de Génesis capítulo 32 él ya se había robado la primogenitura. Usted encuentra allá atrás, un poco más atrás en la historia que Jacob ya había engañado a su hermano confabulado de su madre y ya había recibido la bendición, la bendición por ser el hijo primogénito pero la palabra del Señor nos muestra que a pesar de que él ya tenía la bendición humanamente de su padre todavía le hacía falta una bendición especial que el Señor le tenía cuando le iba a cambiar su nombre. Así que hay cosas que estando aún en la iglesia aunque hemos sentido que el Señor nos ha bendecido aunque hemos sentido que el Señor nos ha cambiado que el Señor nos ha transformado que el Señor nos lleva en un proceso de vida cristiana yo creo que el Dios de esta iglesia tiene bendiciones que no se acaban tiene bendiciones y la despensa de los llenos está en abundancia para alguien que quiera recibir algo más del Señor así que lo primero fue como despertarnos y caer en cuenta que hay cosas en nuestra vida que no nos permiten recibir la bendición del Señor y el levantarse de la noche representaba el sacudirse el salir un poquito de la zona cómoda el salir un poquito de la zona de confort el hacer un esfuerzo el saber que el Señor también obra en la noche ¿verdad? y el Señor nos hablaba de una forma muy especial hermano yo le quiero decir que cada vez que alguien se para aquí a predicar ese alguien también recibe palabra de Dios porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta para allá pero también corta para acá y yo personalmente el martes sentí que el Señor me habló a mi corazón y yo hoy estoy agradecido y con mucha expectativa de saber que es lo que el Señor tiene para mí y para usted en esta noche así que mi hermano yo le quiero recordar que esta no es una iglesia que prende empujada voy a empujar un poquito esta no es una iglesia que prende empujada y voy a empujar otro poquito esta no es una iglesia que prende empujada usted ha tenido que empujar un carro para prenderlo cierto que sí una vez estaba invitado a predicar y paré unas dos cuadras antes de la iglesia donde estaba invitado y el carro no me prendió y me tocó llegar con el carro empujado a la iglesia y bueno esas cosas pasan y no pasa nada pero yo decía que bueno Señor que esta iglesia tiene un motor que la hace andar, que la hace caminar que hace que esté prendida, que no toque empujarla y es el Espíritu Santo de Dios que está en esta iglesia si usted quiere que el Señor le hable pídale en ese aplauso al Señor Señor habla mi vida una palabra que tú tengas para mí en esta noche este pasar el arroyo usted sabe que es un arroyo amén un arroyo es una corriente de agua verdad y usted puede ayudarme hermano a pensar todos esos textos que dice en la palabra del Señor algo con respecto al agua alguien se acuerda de un texto que diga y mencione algo con respecto al agua que me lo recuerde por favor alguien a voz en cuello como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas alguien más yo soy el agua de vida por aquí algo un versículo que diga de agua a todos los sedientos venida a las aguas el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva alguien más será como árbol plantado junto a corrientes de agua amén será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae que bonito quien más y separó las aguas de las aguas la expansión de los cielos y las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el que venciere yo también le daré de beber dice la palabra del Señor el que tenga a mí el que tenga sed perdón que venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva la Biblia habla de pozos la Biblia habla de arroyos la Biblia habla de ríos la Biblia habla de mucho con respecto al agua y yo quiero hermano que hoy pensemos un poquito la palabra del Señor como agua para nuestra vida en esta noche ese efecto que el agua produce en el corazón de una persona que viene sedienta ese efecto que produce el agua de una persona que viene tal vez sucia el efecto que produce el agua en una persona que se siente desanimada el agua es una bendición y la palabra del Señor a lo largo de la historia habla mucho con respecto al agua donde hay agua y bendición la Biblia cuenta que había nombres hicos de Jacob que abrían pozos de agua y sus enemigos iban y les cerraban los pozos de agua queriendo que el pueblo se secara queriendo que los animales no tuvieran agua con que saciar la sed queriendo que la vegetación se secara y yo le quiero decir que por ahí hay alguno que está tratando que el agua de esta iglesia se seque por ahí hay alguno que tiene un propósito tiene planes para que la vida de los cristianos sean aguas secas sean sequedales únicamente pero yo le quiero decir que si el diablo tiene propósitos para nosotros el propósito del Señor es mucho más grande y si el diablo quiere que estemos secos aquí hay un Dios que tiene una provisión y una fuente de agua para nosotros en esta noche hay una fuente en mí vamos a cantarle al Señor yo le invito hermano a que esté en pie y vamos a adorar al Señor por un momento y en este cántico usted le va a decir Señor yo quiero que en esta noche mi vida sea una fuente de agua de adoración, de alabanza para ti hay una fuente en mí que está brotando que está fluyendo dentro de mí hay una fuente en mí hay una fuente en mí que está brotando que está fluyendo dentro de mí es un río de alabanza es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti Señor Jesús recíbelo dele ese aplauso al Señor como si hubiera una fuente en usted de alabanza como si hubiera en usted una fuente de adoración que fluya en esta noche la alabanza al Señor para ti Señor puede tomar asiento mi hermano y hoy por hoy el mundo presenta una escasez de agua estaba leyendo y afecta a dos mil ochocientos millones de personas que no pueden suplir la necesidad de agua en su diario vivir y estaba leyendo que hay un millón ochocientos de personas en el mundo que no tiene acceso al agua potable no pudiera dar fe de este dato pero según un video que vi dice que un niño en el mundo muere cada quince segundos muere un niño en el mundo por falta de agua el mundo tiene escasez de agua el mundo tiene un problema y los que de pronto estudian geopolítica y todas esas cuestiones administrativas de orden político dicen que puede ser posible que la siguiente guerra mundial no sea por el petróleo no sea por la tierra no sea por una cantidad de cosas sino que sea por el agua el mundo tiene escasez de agua pero espiritualmente esta iglesia tiene abundancia de agua que corre en medio de este lugar esta iglesia es una iglesia fructífera esta es una iglesia que abunda en agua yo estaba leyendo y estudiando y me di cuenta la palabra del señor muestra seis tabernáculos un tabernáculo es una tienda un tabernáculo es un lugar en donde morar un tabernáculo es un lugar en donde hacer sentir la presencia del señor y la biblia nos presenta seis tabernáculos y en cada uno de estos seis tabernáculos siempre hay algo que hace referencia de una manera importante al agua el primer tabernáculo es el huerto del edén y la palabra del señor nos cuenta que en el huerto del edén habían dos ríos y estos dos ríos tenían cada uno un brazo y se formaban cuatro ríos de estos dos ríos principales y el agua corría por cada uno de los lugares del huerto del edén y esto era una bendición y es una bendición porque en donde hay agua hay vida en donde hay agua hay vegetación en donde hay agua hay sustento en donde hay agua hay peces usted se da cuenta en los pueblos que tienen un río la persona que tiene una finca y el río le pasa por esa finca él tiene un recurso muy importante porque el agua por donde va pasando va haciendo que reverdezca la naturaleza va haciendo que reverdezca la vida alrededor de ella por eso la biblia dice serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su fruto a su tiempo y su hoja no cae yo le quiero decir que en el huerto del edén había una provisión del dios altísimo que hacía que no hubiera ni un solo lugar seco sino que todos los lugares expelieran el vapor que no consistía como consiste ahora el ciclo del agua sino que el señor en su inmensa sabiduría a través de estos ríos hacía que por donde pasara estos ríos se fuera generando vida y yo le vengo a decir que esta es una iglesia que cuenta con la provisión del agua del dios del huerto del edén y que por aquí tiene que correr el agua y tiene que correr vida tiene que correr aliento si hay alguien que se sienta triste seco que no tenga alabanza para el señor yo le quiero decir que por aquí está corriendo el agua de la presencia del señor y te quiere dar vida para que lo alaves agua en el huerto del edén llevando vida llevando provisión llevando aliento hermano si usted necesita agua de vida de aliento de provisión si usted siente que lo que tiene no le alcanza si usted siente que lo que hace no fructifica si usted siente que lo que emprende no sale adelante yo le quiero decir que aquí hay una fuente inagotable de vida aquí hay una fuente inagotable de agua y está a disposición de alguien que lo necesite en esta noche el segundo es el tabernáculo de Moisés y la palabra del señor nos cuenta de todos estos lugares estos puntos estratégicos que había en el atrio exterior en el lugar santo y en el lugar santísimo y cualquier persona que entrare al tabernáculo pasaba por una puerta el tabernáculo no tenía dos puertas no tenía tres puertas el tabernáculo tenía una sola puerta porque sólo hay una sola puerta en donde hay acceso para entrar a la presencia santísima del señor que es Jesucristo el mismo que estaba diciendo yo soy la puerta así que pasaba la persona por el tabernáculo entraba por esa puerta y lo primero que se encontraba era el altar de bronce era un altar que era de madera pero estaba recubierto de oro y habla de esas cosas que son humanas que había en Cristo perfectamente un hombre pero también de oro porque él es perfectamente Dios y allí era en donde se hacían los sacrificios para que la madera no se quemara ella estaba recubierta de oro y pudiera hacerse el sacrificio para el perdón de los pecados pero pasando la fuente el altar de bronce perdón venía la fuente de bronce había un lugar que era hecho por espejos de las mujeres era un lugar que seguramente desde lejos resplandecía como resplandece un espejo a mediodía porque le llega el rayo del sol cualquiera que entrara seguramente en algún punto tenía que sentir reflejado el espejo de la fuente del altar hermano y cuando alguien pasaba de allí seguro le quedaba tiznada sus vestidos de sangre sus manos su cara pero había un lugar llamado la fuente de bronce que contenía un poco de agua y abajo también tenía un espejo seguramente no era de mucha profundidad pero allí el que llegaba tenía un agua para poder limpiarse porque no podía pasar de allí si no se había limpiado si no se había lavado si no se había purificado porque tenía que entrar al lugar santo luego de haberse lavado hermano yo le quiero decir que es necesario que alguien pase también por aquí por el arroyo por la fuente que limpia la vida porque si tú quieres algo más del Señor que verdaderamente puedas disfrutar de las cosas que hay en esta casa tienes que permitir que el Señor te limpie pasando también por esta fuente hermano pero si usted me permite inspirarme en esta noche si usted me permite hablarle con el alma en esta noche la palabra del Señor cuenta una profecía en Ezequiel capítulo 47 y le voy a hablar del tercer tabernáculo del tercer lugar en donde el Señor estableció para que su presencia estuviera allí y nos habla acerca del templo de Salomón Ezequiel 47 es una profecía muy especial porque siempre en donde está el Señor hay agua y la palabra del Señor nos cuenta que el Señor llevó a Ezequiel y vea me hizo volver luego a la entrada de la casa el Señor como que lo sacó y le hizo dar un paseo alrededor de la casa y aquí que aguas salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente diga conmigo aguas de la casa porque la fachada de la casa estaba al oriente y aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar diga aguas del altar agua del altar el profeta Ezequiel en esta visión la palabra del Señor cuenta que el Señor lo sacó y comenzó a mostrarle mira por allá de debajo del umbral usted sabe que es un umbral un umbral son esos escalones que hay antes de entrar a una casa y que hace que sea un poquito más alta la fachada la puerta y que es a veces un escampadero verdad bueno dice la palabra del Señor que él vio que de ese umbral de ese lugar un poquito más alto que era la entrada del tabernáculo por debajo del umbral como por la rendija de la puerta comenzó a salir agua que venían que provenían del altar y entonces este hombre comenzó a ver como el agua comenzaba a correr por debajo del altar y si usted comienza a leer esta historia se da cuenta que el agua no era un agua estática sino que el agua iba creciendo de nivel y vino un varón de Dios el ángel de Jehová el que sabe medir la profundidad del agua de la presencia de la relación de la intimidad con Dios y dice que el agua corría y le llegaba hasta los tobillos pero él siguió caminando seguramente alrededor del altar esperando ahí el agua que comenzaba a salir de debajo del altar del umbral de la puerta y el agua no se quedó únicamente corriendo hasta los tobillos sino que comenzó a subir hasta las rodillas y después él mirando toda esta visión se dio cuenta que el agua subía hasta sus caderas y el agua comenzó a fluir y a correr y subía hasta hasta sus sus hombros y la palabra del Señor cuenta que el agua comenzó a crecer y a fluir aumentarse de modo tal que no se podía pasar dice la palabra de Dios sino al nado ya no era un charquito ya no era una agüita que le llegaba a los tobillos ya no era una agüita cualquiera hermano y estas aguas que estalen de allí del altar yo le quiero decir que también fluyen de este altar de la presencia del Señor pero yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta noche hasta donde te llega el agua hasta donde te llega tu relación con Dios hay alguien aquí que el agua le llega a los tobillos y se conforma con venir al culto y cantar y alabar y viene el martes y que bonito y se va y en su vida no pasa nada de puertas para allá pero tal vez hay alguien que ya siente que el Señor como que lo está trayendo y lo está buscando y siente que el agua le llega a las rodillas y se arrodilla y se postra y tiene experiencias con Dios pero todavía el agua está hasta las rodillas o tal vez alguien tiene el agua hasta los muslos y no se ha podido meter aún más y cae todavía en las mismas cosas y camina feliz con el agua hasta los muslos pero tal vez haya alguien en esta noche que verdaderamente quiera meterse más en la presencia del Señor y que no se quiera quedar con el agua a los tobillos alguien que no se conforme con el agua a las rodillas alguien que no se conforme con un aplauso con el agua hasta los muslos alguien que no se conforme con un aplauso así superficial sino alguien que se sumerja alguien que se meta a nadar alguien que no pase este arroyo de cualquier manera sino alguien que quiera estrechar su relación con Dios hermano porque yo le quiero decir que en esta noche en este altar hay aguas del altar hay aguas de ese altar que fluyen hermano yo le quiero decir en el nombre del Señor Señor Jesucristo a vos en cuello que las aguas de este altar no son aguas de un pozo que están estancadas no son aguas que están en posadas esta no es una iglesia que tenga un agua que se esté apichando en medio de esta iglesia esta no es una iglesia que tenga aguas que se estén estancando y que se ve el mo por ahí encima usted y yo sabemos que el agua que corre el agua que fluye el agua que viene por una corriente es un agua limpia es un agua que está transparente y yo le quiero decir esta iglesia tiene abundancia de Espíritu Santo esta no es una iglesia en posada esta no es una iglesia que tenga agua cochina aquí hay alguien que todavía quiere sentir el correr del agua del altar que fluye de esta iglesia en su vida purificando limpiando oh gloria al nombre del Señor Jesucristo oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios usted mirará hasta donde va usted a cruzar su arroyo usted mirará hasta donde va usted pasar su nivel de agua si usted se va a quedar pasando que semana de jóvenes tan bonitas con el agua a los tobillos o si verdaderamente hay alguien en esta noche que quiera sumergirse ven te invito a nadar en el río de Dios ven te invito a que te sumerjas oh profundas eso no es superficial eso no es algo liviano eso es cuando alguien anhela más del Señor eso es cuando alguien quiere decirle Señor que ya no viva yo sino que tú vivas en mí Señor yo ya no quiero seguir pensando como yo pienso ya no quiero seguir sintiendo como yo siento ahora yo quiero pensar con tu mente ahora yo quiero sentir con tu corazón ya no vivo yo más Cristo vive en mí hay alguien que se quiera sumergir en el río de la presencia del Señor en esta noche que comience a pasar su arroyo que comience a pasar su nivel de espiritualidad de las rodillas y que se sumerga un poquito más allá en la presencia del Señor oh gloria al nombre del Señor Jesucristo hermano tenemos un Dios que es profundo usted no me venga a decir que es que ya lo experimento todo con Dios no me venga a decir es que yo oro mucho hermano yo soy una persona que ora ora mucho cuánto es mucho porque lo que para usted es mucho para otra persona puede ser poco pero hermano esto tiene que salir de aquí del alma del corazón hermano tenemos que vivir este evangelio el viaje del evangelio es un viaje hermoso la vida cristiana es un es un deleite tener que disfrutar la vida cristiana esto de ser cristiano querido joven querido amigo no es tener que pasar un arroyo ahí de cualquier manera esto de ser cristiano es disfrutar del agua de vida que está en medio de nosotros es no tener sed jamás es vivir en medio de los problemas seguir caminando con el Señor sabe hermano a mí me da risa un dicho si usted se acuerde ayúdeme a completarlo va para el cielo y va llorando a mí sí que me da risa eso porque a veces a los cristianos nos pasa usted y yo vamos para el cielo usted y yo vamos para el cielo disfrute disfrute hermano disfrute esto de ser cristiano disfrute esto de tener a Cristo en el alma disfrute esto de venir a la iglesia disfrute esto de poder conocer a Dios a través de su palabra disfrute esto de poder sumergirte en el río de Dios a veces nos quejamos mucho a veces vamos para el cielo y vamos llorando pero sabe hermano yo una vez escuché y me aprendí y me ha servido de una forma especial las 3D del cristiano las 3D que le va a ayudar a usted aprender cómo disfrutar la vida cristiana cómo entender la vida cristiana primero a lo que me refiero con vida cristiana es tener comunión con su hermano es leer la palabra del Señor es encontrar deleite en arrodillarse y en hablar con Dios es el deseo de servir al Señor todo lo que representa vida cristiana y hay 3D de la vida cristiana y el primero es la D del deber y entonces es un deber orar es un deber ayunar es un deber servir al Señor de la mejor forma es un deber es un deber es un deber es un deber y como cristianos debemos verdad hacer una cantidad de cosas pero el que pasa del deber tiene otro nivel un poquito más profundo que se llama disciplina que ya no es por deber sino que hace un poquito las cosas más con conciencia que hace las cosas un poquito más queriendo hacer las cosas bien con disciplina y gloria a Dios por esos hermanos que se levantan a las 5 de la mañana y se arrodillan a orar gloria a Dios por eso pero creo que más que un deber y más que una disciplina tiene que haber algo más para el cristiano aquel que ora por deber pues no lo está haciendo completamente con gusto aquel que ora con disciplina entonces se arrodilla a orar voy a orar una hora Señor Jesucristo uy solo han pasado 5 minutos bendícenos Señor ya no sé que más decirte Señor y solo han pasado 10 minutos porque tiene una disciplina y su disciplina es cumplir un horario y su disciplina es tratar de llevar el cuerpo hermano pero más que un deber más que una disciplina la vida cristiana debe ser un deleite debe ser algo que a usted le guste que rico ahora me queda otra horita para poder hablar con Dios eso se llama pasar el arroyo eso se llama meterse en la presencia del Señor eso se llama querer agradar a su Dios y si usted quiere y se deleita en el Señor en ese aplauso hermano dele ese aplauso con deleite dígale Señor escucha mis palmas Señor escucha mis palabras porque te quiero volver a decir que no hay otro lugar en la tierra en el que yo quiera estar diferente a este porque aquí es en donde te estoy sintiendo y le aseguro que aquí va a comenzar a correr aguas del altar dele fuerte dele con deleite dele con deleite dele con deleite que bueno que el Señor vea una lágrima de alguien corriendo por su mejilla con deleite con sabrosura que rico Señor es sentir tu presencia que rico es venir Señor a hablar de ti como me encanta Señor la vida que me diste como me encanta Señor hoy saber que tengo vida eterna que un día iba por unos caños secos que un día iba por un arroyo de agua que se estaba secando que se llama pecado pero hoy Señor me deleito hoy Señor me deleito hoy Señor tu iglesia se deleita en ya no pensar igual en querer alabarte en querer agradarte en querer exaltarte en que sea una fuente de agua viva y pase su arroyo en esta noche pasa tu arroyo en el nombre del Señor Jesucristo y sabe hermano esto es algo tan personal esto es algo que usted no se lo puede explicar a nadie esto es algo que nadie le puede decir a usted oiga es que yo cuando hablé en lengua sentí esto o sentí aquello oiga cuando yo sentí que el Señor me tomó no hermano eso que usted y yo sentimos allá en la intimidad con el Señor eso que a veces no nos permita ni siquiera decir las palabras en nuestro propio idioma eso es un deleite hermano poder disfrutar en esta noche que tal hermano si usted por un momento levanta sus manos al Señor levante sus manos al Señor y dígale algo con amor a su Señor no espere que haya una canción no espere que algo deleites en el Dios que le dio la vida deleites en el Dios que le perdonó sus pecados pasa tu arroyo pásate ahí métete más en intimidad con el Señor no conmigo no con nadie más esto tiene que ser tú tú tu propio arroyo tu propio nivel de agua tu propia alabanza tu propia adoración tu propio Dios que significa Dios para ti porque no nos disfrutamos de estar a veces en la presencia del Señor y a veces queremos que se acabe esto rápido y a veces queremos que se acabe ya el culto pero que rico Señor hoy estar en tu presencia mira Señor a tu iglesia en la cabaña en esta noche Señor pero el cuarto tabernáculo el Señor Jesucristo y este sí que sabía ser fuente de agua viva y este que sí conocía perfectamente cómo hacer para saciar la sed del hombre este que usted encuentra por allá en Juan capítulo 4 ese versículo clásico esa historia clásica esa historia que nos llena el alma cuando una mujer con una sed espiritual se acercó al pozo y el Señor le dijo dame de esa agua si se acuerda y el Señor le dice ella le dice pero tú como me dices a mí si es que judíos y samaritanos no se llevan entre sí si es que el protocolo dice que yo no puedo darte agua si es que el protocolo dice que tú a mí no me puedes dar agua hermano yo no sé que diga el protocolo en esta noche yo no sé que hayan dicho los médicos en esta noche yo no sé que hayan dicho las circunstancias de su vida en esta noche que usted tiene que ser un palo seco tal vez es lo que le dice que usted no puede dar una mejor alabanza que para usted no hay Espíritu Santo que usted es un pobre derrotado yo no sé que le diga el protocolo pero yo le quiero decir que aquí está Jesucristo el Señor el que sabe romper protocolos y le dijo si tú supieras quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías de esa agua y yo te daría de beber de un agua del que bebiere ella nunca más volverá a tener sed este nuevo tabernáculo el Señor Jesucristo esta nueva tienda en donde el Señor había hecho sentir su presencia por allá los salmos decían se vistó Jehová de poder se signó de magnificencia se vistió de señorío dice la palabra del Señor que este vestido dice toda la plenitud de Dios habita en Jesús este nuevo tabernáculo el Señor Jesucristo de esos que los salmos habían hablado proféticamente que iba a venir un Señor que iba a venir un dueño que iba a venir alguien que tenía autoridad uno que tenía un señorío diferente no como los del mundo en la época uno diferente la Biblia dice que cuando el Señor Jesús escuchó que Juan estaba preso comenzó a predicar el Evangelio del Reino y esto nos pone en contexto de eso que se había profetizado que Jehová se vistió de poder se vistió de magnificencia y ese Dios manifestado en poder y en magnificencia como el Señor Jesucristo que Él sí que sabe cómo ser una fuente de agua viva Él iba caminando y a su paso iba dando vida y la Biblia me muestra que recorría Jesús las ciudades y las aldeas de ellos predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo y le traían los lunáticos le traían los paralíticos los que sufrían diversas enfermedades y les hacía que de su interior corrieran ríos así que yo le quiero decir que si hay alguien que en esta noche tal vez no tenga la libertad aquí está la especialista en hacer que corra de su interior ríos de agua viva hay sanidad en el nombre del Señor Jesucristo hay perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo hay paz para el alma que está angustiada en el nombre del Señor Jesucristo hay libertad para los cautivos en el nombre del Señor Jesucristo eso que no te deja fluir lo puedes traer a la presencia del Señor hermano una mujer con una sed tremenda de una cantidad de años que había gastado todo su dinero en drogas en los mejores especialistas y que no le había funcionado simplemente tocó el borde del manto de la fuente y allí fluyó virtud dice la palabra del Señor hubo un hombre que trajo a los discípulos del Señor a su hijo endemoniado y le dijo Señor traje a tus discípulos mi hijo y no han podido hacer nada pero allí estaba abierta la disposición la fuente de agua y se lo trajo al Señor y el Señor lo reprendió y ese padre que tenía un problema con su hijo se fue contento porque allí había fluido liberación en el nombre del Señor Jesucristo había una tempestad que quería meterse y tomar las aguas y tumbar las barcas y hacer que ellos murieran y allá estaba el Señor tranquilo porque al Señor nada lo coge desprevenido tu problema no ha cogido desprevenido al Señor y entonces lo despertaron y le dijeron Señor tú que sabes cómo calmar las corrientes levántate y el Señor mandó al viento y al mar que se callaran yo le quiero decir que si esa enfermedad que si es tormenta que si es demonio que si es angustia aquí está la fuente que salta para vida eterna pasa tu arroyo pasa tu problema pasa tu difícil miles de oyentes como tú también los han elegido BC Radio por el squeeze op que salta la flora que si es Gracias. 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 Este es el agua tal vez a ti te puede volver a atacar la sed pero aquí está el agua misma aquí está la vida misma aquí está la salud misma tienes que pasar tu arroyo en el nombre del Señor Jesucristo hermano que representa para usted su arroyo Su vida espiritual, su alabanza al Señor, su adoración al Señor, su santidad para Dios Su lectura de la Biblia, su lectura de la palabra del Señor El ser cristiano hermano es que aquí no venimos a jugar al culto Es que aquí no venimos a jugar al predicador y a la iglesia Aquí el diablo no está jugando a ser diablo y Dios no está jugando a ser Dios Usted y yo aquí no estamos jugando a ser cristianos Usted y yo estamos aquí siendo cristianos verdaderos, cristianos victoriosos Cristianos de alabanza, cristianos de santidad, cristianos que quieren ir un poquito más allá Y yo los quiero invitar a que estén en pie Porque yo veo por la fe en esta noche lo que estaba pasando con el profeta Lías En aquella ocasión que hacía mucho tiempo que no llovía Que hacía mucho tiempo que había sequedad en ese pueblo Que había mucho tiempo que había sequedad en esas vidas, en esas, en esa, en esa cultura En ese tiempo había una sequedad porque hacía tiempo no llovía Pero el Señor le dijo prepárate porque va a llover Prepárate porque hoy va a venir una lluvia diferente Prepárate porque hoy va a comenzar a llover Y él comenzó a hacer todos los preparativos Y en una de esas llamó a su siervo y le dijo súbete a la colina Y quiero que mires y dime qué es lo que ves Y él dijo yo como que no veo nada Todavía todo sigue igual Yo todavía como que veo que no hay lluvia preparada Y le decía bájate y vuelve a subir Y ahora que ves yo todavía como que no veo nada Yo como que todavía no veo que hay lluvia Vuelvo y bájate pero la Biblia muestra que a la séptima vez Porque tal vez alguien puede sentir este es un culto como cualquier otro Yo como que todavía no veo que voy a hablar en nuevas lenguas otra vez Yo como que todavía no veo que va a haber respuesta para mi problema Pero el Señor le estaba diciendo no tienes que ser constante Bájate y súbete, bájate y súbete Y a la séptima vez le preguntó qué ves Y dijo por allá veo, veo que sube del mar como una pequeña nube Veo que sube del mar como una pequeña nube Como del tamaño de la palma de mi mano Y él le dijo ahora apresúrate y corre Porque viene un torrencial aguacero Ahora tienes que apresurarte porque te va a atajar el agua Ahora tienes que apresurarte porque si no te apresuras Te va a atajar el agua Y yo le quiero decir en esta noche Que para alguien que lo crea yo veo que hay una nube De respuesta, de alabanza, de vida cristiana Para alguien que quiera venir aquí a la fuente Que fluye del altar en esta noche Yo no sé si hay alguien que todavía sepa Que en su corazón hay algo más para entregarle al Señor Que todavía sepa que en su vida Hay algo que necesita que sea reverdecido Que en su vida necesita que vuelva a tener vida Que tenga vigor Porque yo le quiero decir que en esta iglesia En este altar hay aguas que fluyen del altar En el nombre del Señor Jesucristo te imploro Te pido, te lo digo con todo el corazón No te acostumbres a tener el agua a los tobillos No te acostumbres a tener el agua a las rodillas No te acostumbres con una alabanza de culto No tienes que ser una ofrenda, algo que fluya Tienes que ser un río de adoración Tienes que ser un río de alabanza para el Señor Y yo te quiero decir que ahí viene la respuesta de Dios Para alguien en esta noche Yo te invito Postrado ante ti Mi corazón te adora Dios Permite que tu alabanza fluya Y siempre quiero estar Permite que haya un río en esta noche Pasa a tu arroyo Métete, métete Dile algo al Señor Dile algo al Señor que tú sientas que le estás diciendo del corazón Porque ahí viene el Espíritu Santo como una respuesta para alguien Porque ahí viene el vigor como respuesta para alguien Al estar en la presencia Sabe que aún la vara de Aarón reverdeció en el desierto Porque en ella estaba la sábila Tú no eres un chamizo Tú no eres algo seco Tú no eres un palo por ahí Tú eres un olivo verde sembrado aquí en la casa del Señor Que da su fruto a su tiempo Confianza en el Señor Que su obra no cae, que permanece Adora al Señor Yo le quiero decir que al otro lado del arroyo hay más bendición Al otro lado del arroyo todavía hay algo para ti Pero tienes que pasar el arroyo Por favor no te quedes de este lado del arroyo Con tu alabanza quebranta tu corazón Sí, te adoro a ti Al estar aquí delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón te adora, oh Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Yo te adoro a ti Todavía el Señor Alguien que pase el arroyo Alguien que abra sus labios y sea una fuente de alabanza En el mundo hay sequedad En el mundo hay sequedad pero en esta iglesia hay vigor Allá afuera no hay quien lo adora y lo exalta Todavía el Señor está buscando Todavía el Señor está buscando Alguien que no se conforme con el agua a las rodillas Te invito a nadar en el río del Señor Que levantes tu voz Y abra sus labios Y glorifique a Dios Y glorifique a Dios Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad El Padre busca un adorador Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad Con sinceridad, en verdad Con tu Dios En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad Alguien que se limpie con el agua En esta noche Un adorador Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad 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 Que le alabe, que le adore En espíritu y en verdad El Padre busca un adorador El Padre busca un adorador El Padre busca un adorador Ahí en las rodillas Habla con tu Dios Habla con tu Dios Lléname 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 Señor No te quedes con la mitad Vete lleno en esta noche Más de tu amor Yo tengo sed Si hay alguien que tenga sed Verdaderamente Aquí está el que lo puede llenar Con desespero como el siervo Dígale al Señor Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Buscaré como el siervo Dígale como el siervo Como el siervo Busca por las aguas Clama Con tu alma Con tu alma Por ti Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Y solo a ti Y solo a ti Buscaré Lléname Lléname Señor Lléname Señor Dame más Más de tu amor Yo tengo sed Yo tengo sed Solo de ti Lléname Señor, lléname, lléname Señor Dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti Lléname Señor Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame Señor S Radio, con el mensaje edificante y ministrante Gracias por ver el video